¿Crees en la vida extraterrestre? No. ¿Nunca te ha pasado así como algún contacto cercano del tercer tipo? Lo más raro, la gente más rara que he conocido, que podría yo decir que son extraterrestres, las he conocido aquí en imagen. Sí, entonces no. ¿Y porque vives casi en la estratosfera? En las alturas. ¿No has visto nada? Mira, la verdad es que además de todo, muchas ocasiones lo he platicado con muchos amigos pilotos y tal, y ninguno me ha dicho una sola vez que hayan tenido algún avistamiento extraño ni nada, y mira que se la viven ahí volando en la soledad absoluta de las alturas. Ahí está. Bueno, ¿por qué le pregunto? Porque investigadores de la NASA anunciaron que lograron detectar por primera vez una señal de radio proveniente de una de las lunas de Júpiter. Se encuentra estudiando este conocido planeta gaseoso con una sonda que es parte de la misión Juno. Sin embargo, pese a que muchos, o a lo que muchos pensarían, esta señal de radio no es una muestra de vida inteligente, ni un primer contacto con extraterrestres, ni mucho menos. El investigador Patrick Wiggins, embajador de la Agencia Espacial Estadounidense, comentó que la señal captada no tiene origen alienígena, y esta tendría una función natural. Medios especializados indican que este fenómeno pudo ser provocado por electrones que oscilan a un ritmo mucho menor del que giran, y eso puede provocar ondas de radio que viajan por el espacio, y así es como esta misión Juno detectó las ondas. Juno se encuentra en el espacio desde el 2011, pero no fue sino hasta el 4 de julio de 2016, que llegó a Júpiter. Nada más se tardó cinco años y medio en llegar a Júpiter, esta sonda. Y pues bueno, lo que está haciendo es observar el planeta gigante y mandar lecturas de la gravedad, campos magnéticos, atmósfera, y ahora pues estas señales de radio, que la verdad está bien interesante. ¿Y los reptilianos? ¿Quiénes son los reptilianos? Los que están manipulando la vacuna.